Y literal fui víctima de la patanería, o sea, yo hace mucho tiempo no me he encontrado con una persona tan patán siendo hombre, me he dejado con una mujer. ¿Compre qué? ¿En un outlet para que me atienda mejor? Que la próxima vez atienda... ¿Cómo? Que la próxima vez... Lo que hizo Natalia Segura en Miami y que ha generado todo tipo de comentarios. Esta fue la criticada reacción de la influenciadora y la versión de la otra persona en cuestión. Ella viene y nos dice que si nosotros no sabemos quién es ella, la influencer número uno en Colombia. ¿Quieres enterarte de todo? Esta es toda la verdad de lo sucedido. Para nadie es un secreto que Natalia Segura cuenta con una alta gama de seguidores en las redes sociales. No obstante, su última experiencia generó comentarios divididos y que expresan que la actitud de la influencer no fue la mejor ante la situación. Si ustedes vienen acá al Sogras, a Phillip Lane, no arrimen. O sea, la atención es pésima. Uno lo puede ver pasando trabajo, con el cordón, con lo que sea. No te dicen nada. Aparte, el señor que atiende acá es súper, hiper, mega grosero. O sea, fue súper, hiper, mega grosero. Yo como que ustedes tienen una muy mala atención. Que hable, hable. Pues entonces si necesita algo, pues hable. Todo comenzó cuando Natalia expuso a través de sus redes sociales que había sido tratada de una manera poco formal en una tienda en Miami. La caleña se encontraba de compras y entró a una prestigiosa tienda de ropa y accesorios para hombre y mujer. Al momento de ingresar al establecimiento, esta relató que las personas encargadas de asistirla en la tienda no prestaron la atención a sus requerimientos y se sintió ignorada. Esta, al ver tal acontecimiento, reaccionó de la manera como reaccionan casi todos los influenciadores, grabando a los personajes que la ignoraron e hizo público el altercado a través de sus redes sociales. ¿La próxima vez compre qué? ¿En un outlet para que me atienda mejor? Que la próxima vez atienda... ¿Cómo? Que la próxima vez compre en un outlet para que atienda mejor. Atrevida, descarada. O sea, ustedes no se imaginan. Yo te lo juro que yo no me le fui... No voy a hablar de la rabia, pero yo no me le fui a decir más de tiempo porque mi dios es muy grande. Pero lo que les voy a decir es una cosa. La culpa no es de la marca como tal. Pero como es una marca tan grande y tan importante, contraté a un personal, ser humano que les acabo de mostrar. Como era de esperarse, la cosa tomó viralidad, convirtiéndola en tendencia, ya que según su juicio se sintió menospreciada en el establecimiento. Además, apuntó que las personas habían sido demasiado groseras. Esta, un poco ensaltada y a modo de defensa, les recordó que es una de las influenciadoras más grandes de Colombia y que iba a publicar la situación. Bastante molesta por la desatención en el lugar, la segura dio a conocer que no volvería a ese lugar y como si fuese poco, alertó a las demás personas a que no asistan a lugares con este tipo de atención. Sin dudas, un hecho que generó muchos matices y comentarios en redes. Yo soy Andrés, la persona con la que la influencer le asegura toda esta situación el día de ayer. Yo vengo aquí para aclarar y para dar mi versión de lo que pasó, ya que veo que ha sido revuelo y polémica en las redes sociales. Está afectando directamente mi reputación, ya que como todos ustedes saben, ella se dirigió de una manera muy déspota y mal hacia mí. La cosa tomó un tono más polémico cuando el protagonista, es decir, el sujeto que, según la segura, había sido un poco grosero, publicó también su versión a través de las redes, lo que ocasionó mayor rechazo a la actitud de la influenciadora. Este expone que no fue para nada educada la actitud mostrada y que a pesar de tener muchos seguidores en redes, las personas son todas iguales y merecen el mismo trato y que la desatención fue por la actitud que esta mostró al momento de ingresar a la tienda. Todo empieza cuando ella llega a la tienda como una cliente más. Nosotros le damos la bienvenida. Tres de nuestros compañeros que estábamos trabajando, que estábamos ayudando a otros clientes, le dimos la bienvenida, el cual ella no sabía dónde y entró directamente a buscar zapatos. Tomó uno de los zapatos que teníamos y se dirigió a una de mis compañeras que no habla el idioma que ella habla, no habla el español, y trató de pedirle la talla que ella necesitaba, el cual no la teníamos. Y como mi compañera de trabajo pudo, le dejó saber que no teníamos. Igual ella insistió en probarse el que teníamos en la tienda. Así transcurre unos minutos cuando yo empiezo a escuchar que ella está desprestigiando la tienda, desprestigiando a los empleados y grabando los videos que ya todos ustedes vieron diciendo que si quieren venir a comprar a esta tienda, en este centro comercial no vengan porque la atención es fatal. Este alega que es un personaje educado y que si llegas con una actitud altiva y desafiante, es lógico que no recibas buena atención en cualquier parte, por lo que el tema se salió de control e incluso para muchos cibernautas, la actitud de la joven creadora de contenidos podía hacer echar al trabajador de la tienda. Muchos se preguntan con qué fin realizó la segura estas afirmaciones. Ella viene y nos dice que si nosotros no sabemos quién es ella, la influencer número uno en Colombia, a lo cual yo le respondo, eso no le da derecho a ella a venir a la tienda a querernos tratar a nosotros de la manera que nos está tratando. Pero yo les mencioné algo que era, si ustedes quieren una atención personalizada, deberían comprar en un food price store, donde la atención literalmente es más personalizada porque trabajan por appointment, no como nosotros en un aule que tenemos gente esperando en la parte de afuera para entrar y tenemos personas al mismo tiempo en la tienda. Yo en ningún momento creíse desprestigiar o decir que un aule es menos o la gente que compra en un aule es menos que otra. Tras la respuesta del joven que se sintió atacado, la segura no se quedó callada e hizo frente a la versión de este sujeto, lo que generó aún mayor controversia en redes sociales. Muchos se atreven a afirmar que la actitud de los creadores de contenido en este tipo de situaciones a veces es un poco desafiante y que el hecho de manejar muchos seguidores no es motivo para reaccionar así. Yo fui víctima de la patanería de un hombre, específicamente del vendedor o yo no sé qué era de ahí, de Philip Lane. ¿Quién no sabían quién era yo? O sea, yo entré simplemente como una persona normal de carne y hueso porque miren, yo soy igualito a ustedes, o sea, yo ni me creo más, ni digo, es que me tienen que atender o me tienen que dar más privilegios que las otras personas. Por su parte, los seguidores de la segura y como era de esperarse, dan su apoyo total a Natalia y por ende, creen que el error fue del personal encargado de la tienda por no atender de manera correcta a la influenciadora. No es la primera vez que un influencer se ve envuelto en este tipo de hechos, por lo que se ha agudizado la polémica en redes. Lo cierto es que Natalia se ha mantenido firme en su posición y ha reiterado que su actitud fue porque no recibió la atención que ella se merece como compradora. Pero cuéntanos tú, luego de ver las dos partes y de enterarte de lo que realmente pasó, ¿Quién crees que tiene la razón? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. Si aún no le estás, puedes suscribirte para que estés al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Valeo! ¡Valeo!